Vamos a bailar con los Ray-Ban Un nuevo ritmo contaminando a los Ray-Ban El ritmo de la armiguita y yo ya sé cómo se baila Las mujeres se alborotan, están todas picaditas De tanto subir el pie, empieza la biquiñita Se baila así, de pie subido El nuevo ritmo que la armiguita ha traído Se baila así, de pie subido El nuevo ritmo que la armiguita ha traído ¡Uy uy uy! Roselena Flores y Chuy Mora Así, brincaíto y aleteado, aleteado ¡Taba lindo! Así se goza con los Ray-Ban ¡Taba ahí! ¡Ey! 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 Así sabroso, ¡a anda! Pa' mi gente en Guayabon, así, ¡a anda! Este ritmo tan sabroso se siente en el corazón El que pica la armiguita siente un ritmo de emoción Las mujeres ya se alegran, todas salen a la pista Ella brinca, saltan, gritan al ritmo de la armiguita Se baila así, de pie subido El nuevo ritmo que la armiguita ha traído Se baila así, de pie subido El nuevo ritmo que la armiguita ha traído Y sigue, la bombullanquera de siempre Entre los treinta y dos años de éxito ¡El mismo! ¡Ey! 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 Y sigue de ninguno Porque ya llegó diciembre pa' bailar el treinta y uno El baile de la armiguita bailando de pie subido Las mujeres y los hombres y la armiguita en el nido Se baila así, de pie subido El nuevo ritmo que la armiguita ha traído Se baila así, de pie subido El nuevo ritmo que la armiguita ha traído Así, levantando la patica Aletiado, aletiado Cuando hay un rico, esto es lo que te gusta ¡Ajá! ¡Otra vez! Se baila así, de pie subido El nuevo ritmo que la armiguita ha traído Se baila así, de pie subido El nuevo ritmo que la armiguita ha traído El nuevo ritmo que la armiguita ha traído 7 además, de pie subido Se baila así, de quem subido El nuevo ritmo que la armiguita ha traído El nuevo ritmo que la armiguita ha traído Gracias por ver el video.